Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V Online Hoy... Estamos aquí en una carrera de... De los 100.000 pavos, sí, esta típica carrera, madre mía, empiezo bien, haciendo una salida patética, pero bueno Pues nada chicos, quien gana esta carrera se llama 100.000 pavos, fácil, sencillo y para toda la familia Me cago en mi vida, o sea, así de claro lo digo, me cago en mi vida, o sea Bueno, tranquilo, son tres vueltas, o sea, me cago en todo, o sea, necesito... Uy, 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 uy Vale, estas carreras son muy... Muy en plan, como la cagues una vez, te vas a tomar por saco, sabéis nada más Empezar me ha pasado eso que me acabáis de ver, pero bueno, no pasa nada, voy a intentar hacerlo lo mejor posible A ver si de alguna manera conseguimos remontar esto y conseguir llevarnos los 100.000 pavos Que nos vendría genial, vale, ese tío con la Hakuchou se la ha jugado poniéndosela Porque en esta carrera hay que doblar un montón y la Hakuchou no dobla una mierda, diciéndolo claro Ay, no hueles tanto Dani, vale, espero no morirme Vale, perfecto A ver chicos, voy cuarto, vale Si es que lo malo ha sido el principio El principio ha sido ahí lo que nos va a hacer que seguramente se nos complique muchísimo la carrera Bueno, ya la tenemos complicada, ¿no? Pero me refiero que el quedar primero ahora mismo es algo bastante complicado No sé si había que saltar por ahí o no, yo de todas maneras he saltado por si acaso Giramos aquí, vale, bien, bien, bien Hay un tío que ha muerto aquí Hombre, al menos quedar tercero ya me vendría bien porque recuperaría todo lo que me he gastado la carrera Nada, me salto el punto Es que yo no sé, lo de los puntos de control Debería de tener margen de error de lados Pero margen de error de altura no debería de tener, loco Y eso es algo que me toca muchísimo la moral Vale A ver, primero a cuánto va A 25 segundos tenemos al primero Bueno, la cosa es que es a tres vueltas la carrera Si conseguimos Jugarla bien todo lo que queda A lo mejor incluso pillamos al primero Nunca se sabe qué puede pasar en esta carrera Cuidado que te empujo Vamos Está guapísima esta carrera, eh, todo hay que decir Está muy molona Cuidado aquí Vale, le metemos cañita Vamos a meterse por aquí Vale, uf, vaya liada De carrera, hermano Este tío me está tocando un montón la moral porque no para de chocarme Vale, girar aquí del tirón Perfecto, que vaya curva Vale, bien, nos ponemos cuartos Máxima concentración, eh Quiero concentrarme para poder incluso pillar al primero Porque son tres vueltas, tío, o sea Quieras que no Falta muchísimo de carrera Cuidado Vale No es mal que me subo por ahí Porque como vayas por abajo Ojo, creo que estoy viendo al primero No, 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 no Estoy viendo al segundo, ¿no? Sí Estoy viendo al segundo Hola, loco Qué mala suerte tengo, te lo prometo Vamos, vamos, vamos No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Al menos una tercera posición Ya eso me vendría de perla, ¿sabes? Pero bueno Vale, va ¿A cuánto tenemos al primero? A 26 segundos Cada vez lo tenemos más lejos, loco Vale, tranquilidad No pasa nada No, venimos por aquí Ahí está Ahora por aquí Giramos Bien, 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 bien Cuidado con este tío de aquí delante Que... Vale, cuidado aquí a la curva Vale, se la pega, ¿no? No ¿Qué cojones? Va más lagado que todo, macho La mierda ¡Hola, hola, hola! Me subió por encima del pollo y no me cayó Impresionante No preguntéis nunca jamás en la vida Vamos Ahí está Caballito aquí para ganar velocidad Giramos a saco Perfecto Cuidado con la mierda esa Uy, 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 uy Pa' abajo Perfecto Dejamos de acelerar Cuidado Vale Vale, tenemos que ir delante al segundo El primero Uff Va a estar complicadísimo pillarle Al segundo todavía se puede hacer algo Así que Vamos a intentarlo Vamos Vamos Venga, venga Que al segundito lo tenemos ahí Todavía queda una vuelta y media No voy a saltar ahora Principalmente porque se pierde de velocidad No sé si lo sabéis Giramos aquí Ahí está Vale Cuidado que este salto Es mejor Saltar para abajo Ahí está Pillar esto así Perfecto Vale, bien, chicos Bien, bien, bien Venga, vamos, eh Vamos que podemos pillar Al menos al segundo Que está saliendo ahora por allí Sí, sí, se lo pillamos Sí, se lo pillamos Os lo digo yo Que a ese lo vamos a pillar Como que me llamo Dani Vamos Perfecto Vale, lo tengo aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí, loco Estupendo Nos ponemos segundo, chicos Bien, vamos, segundos El primero Lo tenemos a 17 segundos Vale, lo tenemos más cerca que antes Mucho más cerca que antes Estupendo Podemos hacerlo, eh Podemos pegarnos la remontada, padre Bueno, tú sabes Muy complicado Son 17 segundacos, eh Eso es muchísimo Vaya curva Acabo de meter ahí Madre mía, tío Vale, bien, 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 bien Al menos vamos a intentarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ahí está Venga, venga, venga Uf Buenísimo Uf Uf Estoy apurando Al máximo En las curvas Vale, lo tenemos ahí delante Al primero, loco O sea, lo tenemos ahí delante Que es que como lo pille y gane la carrera Es que, madre mía Me pongo primero Me estaba esperando Se ha quedado ahí quieto Y ahora vuelve a jugar Me diré Y Dani Eso es un suscriptor Que quiere dejarte ganar No, no, no O sea, en esta carrera No se puede invitar a la gente Y ni tampoco puedes jugar Con gente de tu crío En esta carrera Solamente te puede tocar Con gente aleatoria ¿Qué cojones? O sea Vale, no sé qué acaba de pasar Lo único que sé Es que tengo Ahora mismo a mi disposición 100.000 pavos Tío, a ver En realidad no me ha molado Que haya pasado lo que ha pasado Porque me gustaría Que el tío hubiera Siguió jugando normal Porque lo estaba pillando Y me encantaría haberlo Terminado pillando Y haber hecho Algo súper épico Pero Vale, pues menos mal Que reapareció Ahora, además He pillado el punto Vale, posiblemente El tío me pille ahora ¿Dónde está? Es que no sé ni dónde está O sea, están los dos ahí Como juntos El segundo y el tercero No sé qué hacen, loco Bueno, veis, pero nada No, es que no me gusta Lo que ha pasado O sea, es que Paso, se los voy a esperar Es que no me siento bien Jugando así, tío Ahí está Chicos O sea Ahora sí Ahora sí está todo igualado O sea No puede ser Que el tío se haya quedado Sin jugar por lo que fuera Ha visto el tío me pita En plan dándome las gracias Porque a lo mejor ha tenido que Soltar el mando por algo, ¿sabes? Yo qué sé Su hermano pequeño se ha caído Y se ha dado de boca Contra un mueble No tengo ni idea, tío Vale El caso es que ahora sí Ya no espero más Los he esperado Madre mía Para que después me digáis Que soy un jugador sucio, ¿eh? Impresionante Vale, vamos Los tengo detrás, ¿eh? Cuidado que un mínimo fallo Significa la derrota O sea Y ahora mismo tenemos Cien mil pavos en nuestra mano Vamos Me encanta porque el tío Me ha pitado en plan Dándome las gracias, ¿sabes? En plan Ostras, tío Eres un jugador limpio Cuidado Ay, Dios Vale, no pasa nada, no pasa nada Por un momento Creía que ya iba a tener que reaparecer Los tenemos detrás pegados, chicos Oju 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 Detrás pegado no Lo siguiente Estoy escuchando el sonido de su moto Socorro Vale, ahora lo que hay que hacer Es Lo último que hay que hacer ahora mismo Es cagarse O sea, hay que jugar Como siempre jugamos Lo tengo detrás pegadísimo Me adelanta, loco Me adelanta Me adelanta Me adelanta Pero ese tío donde aprendí a jugar Falta muy poco, chicos Falta muy poco Vamos Oh Vaya curva Me pongo primero, me pongo primero No No No, la metaste ahí, la metaste ahí No Me ha gustado Me ha gustado la carrera ¿Qué quieres que te diga? O sea, me ha gustado Me ha gustado Hace tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera Chicos Hemos tenido los 100.000 pavos ahí Nos lo hemos podido llevar De manera guarra Porque el tío ha dejado de Ha dejado de jugar Y yo que sé Al ver lo que ha dejado de jugar Digo yo que sé Y después se ha puesto otra vez a jugar Pues No sé O sea, no me ha parecido bien Aprovecharme de eso Y por eso lo he esperado ¿Qué pasa? Que al esperarlo el tío me ha vuelto a remontar ¿Sabes? Y me ha ganado Pues mira ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida En fin, pues nada Hemos quedado segundos Al menos nos hemos llevado 10.000 dólares de De bonus Porque bueno, hemos pagado 20.000 para jugar Y nos hemos llevado 30.000 Así que nada Pues like favoritos Si queréis más carreras de esta Súper emocionante Dejaros un pedazo de like Y un comentario De que os ha parecido esta carrera Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós